Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en esta ocasión mi gente vamos a estar hablando acerca de un teléfono de Samsung bastante interesante el cual este año cumple 3 años de haber salido del mercado estamos hablando mi gente del Samsung Galaxy Note 20, del Note 20 normal no estamos hablando del Ultra sino en esta ocasión estamos hablando del Galaxy Note 20 a secas a ver, a diferencia del Ultra y de otros teléfonos de la serie Note este no fue muy bien recibido principalmente porque tenía muchos recortes respecto a su versión Ultra y porque le faltaban cosas importantes como lo son una alta tasa de refresco la cual los Galaxy S20 si lo tenían desde su versión normal hasta su versión Ultra así que bueno si tu quieres saber más acerca de este Galaxy Note 20 y la experiencia de uso que da en pleno 2023 y si vale la pena o no o si hay mejores opciones te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a mi canal de YouTube es completamente gratis y me ayudarías un montón así como también me ayudaría un montón si dejaras tu like pero bueno ahora comenzando ya hablando sobre el video el Galaxy Note 20 actualmente se puede encontrar en torno a los 200 hasta los 300 dólares más o menos ya que pues es un Samsung que salió hace ya un tiempo y los teléfonos de Samsung suelen bajar bastante su precio especialmente teléfonos como este que si fue bastante caro pero no fue el más caro de todos el más caro en ese momento fue el Note 20 Ultra que era una versión pues más Pro pero bueno vamos a comenzar hablando acerca de sus características y precisamente uno de los recortes que tenía este dispositivo respecto a la serie Ultra es en la pantalla y es que contamos en esta ocasión con un panel de 6,7 pulgadas a resolución Full HD Plus es decir a comparación de por ejemplo el Ultra este tiene resolución Full HD Plus y no resolución 2K como esa versión y también perdemos en esta ocasión los 120 Hz que fue más que todo lo que más le enojó a la gente en ese momento pero bueno de todos modos estamos hablando de un panel hermoso de 6,7 pulgadas Full HD Plus Super AMOLED Plus HR10 básicamente es un panel Super AMOLED de Samsung que se ve extremadamente bien sin embargo si la resolución era ligeramente por debajo del Ultra y la pantalla como tal era peor porque no tenía ni la tasa de refresco y la calidad de la pantalla si bien era muy buena no llegaba al mismo nivel así que esa es una de las diferencias que tiene respecto al Ultra pero de todos modos que sepas que en pleno 2023 es una pantalla que tiene mucha calidad sin embargo pues si se queda por detrás en el tema principalmente de la tasa de refresco que actualmente todos los Samsung actuales tienen 120 Hz de tasa de refresco mientras que este pues no la tiene y eso es básicamente en lo que se queda corto este teléfono en pleno 2023 que la pantalla si es de muy buena calidad eso lo reconozco pero tiene 60 Hz de tasa de refresco que no necesariamente es algo malo porque pues la mayoría de personas o pues no la mayoría porque actualmente muchos teléfonos tienen 120 Hz la mayoría de hecho pero de todos modos aún hay bastantes personas que están acostumbradas a los tradicionales 60 Hz de tasa de refresco o algunos que probablemente usan un teléfono de 90 o de 120 pero que de todos modos pues tampoco les parecería tan grave volver a uno de 60 así que si esta pantalla por el tema de la tasa de refresco yo le doy un 8 de 10 porque por el tema de la tasa de refresco se queda por detrás pero de todos modos hay que reconocerle que tiene una muy buena calidad y además que es pantalla plana a contrario de otros Samsung de gama alta que tienen pantalla curva y hay varias personas a las que no les gusta esto y además esto de la pantalla curva pues trae ciertos contras así que eso es algo que debes de tener en cuenta pero bueno pasando ahora al apartado del progresador contamos con el Exynos 990 o por otro lado el Snapdragon 865 sin embargo pues así a nivel internacional es más común que encuentres la versión con Exynos 990 que es un muy buen procesador con 8 GB de memoria RAM a ver en cuanto a potencia este dispositivo si está prácticamente igual que los Samsung Galaxy S20 o el Galaxy Note 20 Ultra la diferencia es que básicamente tenemos el mismo nivel de potencia que tienen los Galaxy Note 20 Ultra y S20, S20 Plus y todos esos con la diferencia de que en esta ocasión tenemos 8 GB de memoria RAM que es más que suficiente pero es menos que los 12 GB de memoria RAM que tenemos en el Note 20 Ultra a ver ya saben que tanto el Snapdragon 865 como el Exynos 990 siguen funcionando extremadamente bien en pleno 2023 así que en lo que es en estos momentos la potencia y el rendimiento no son para nada un problema en este Galaxy Note 20 y además que aún podemos hacer todas las funciones que puede ejecutar el S-Pen que de hecho ya te voy adelantando que es básicamente la razón por la cual tú te comprarías este dispositivo por el S-Pen y definitivamente es algo muy positivo que este Galaxy Note 20 aún conserva la gran mayoría de funciones que tienen los teléfonos de Samsung con este S-Pen y bueno de por sí que sepas que el rendimiento en este dispositivo no es para nada un problema y que aún sigue funcionando bastante bien y además recuerda que este dispositivo está actualizado actualmente hasta Android 13 One UI 5 y muy seguramente tendrá otra actualización así que en cuanto al tema de actualizaciones tampoco te deberías de preocupar mucho en estos momentos con este dispositivo pero bueno pasando ahora al apartado de las cámaras contamos con un sensor principal de 12 megapíxeles con OIS un sensor telephoto de 64 megapíxeles y un sensor ultra wide de 12 megapíxeles y este dispositivo puede grabar hasta 8K 24 fps y bueno la cámara como tal de este dispositivo en esta ocasión si tenemos una muy muy buena cámara y a lo mejor no tenemos un nivel de zoom tan exagerado como el del Galaxy Note 20 Ultra pero de todos modos es una cámara que si vale mucho la pena y que definitivamente si da muy buen nivel en pleno 2023 incluso comparándolo con algunos gamas altas de hecho este dispositivo si hablamos técnicamente tiene prácticamente el mismo nivel de cámaras o pues muy similar al de teléfonos como el Galaxy S20 y S20 Plus o sea las versiones normales y por supuesto el Galaxy S20 FE que de hecho en varias cosas es muy similar a este dispositivo por acá te estaré dejando algunos ejemplos de fotografías de este teléfono pero como tal que sepas que es un teléfono que la cámara tiene un buen nivel de detalle una buena claridad, buenos colores y a pesar de que no es perfecta esta cámara sorprende en pleno 2023 y el nivel de zoom también es bastante decente pues tiene 3 aumentos de zoom híbrido y como tal el nivel de cámaras de este dispositivo simplemente no te va a fallar incluso si vas a hacer cosas como grabar contenido para subirlo a redes sociales funciona bastante bien pero bueno en el apartado de la batería contamos con 4300 mAh con una carga rápida de 25W una carga inalámbrica de 15W y carga reversible de 4.5W en el tema de la batería pues se queda un poquito más flojito sin ser pésima porque es una batería que funciona decentemente pero si la carga rápida definitivamente es muy mejorable y es que los teléfonos de Samsung al igual que los iPhones siempre se han quedado muy por detrás en el tema de la carga rápida así que ya sabes batería normalita con una carga rápida muy flojita y en cuanto a diseño se refiere es un diseño bastante bonito disponible en varios colores y además tenemos el S Pen lo cual es un plus espectacular sin embargo pues es un teléfono que la parte trasera es construida en plástico lo cual es otra razón por la cual este teléfono causó tanta controversia cuando salió y es básicamente de que este fue otro de los tantos downgrades que tuvo este dispositivo respecto a su versión ultra que la construcción pues era menos premium sin llegar a ser mala ojo pero lo curioso es que después de este dispositivo Samsung decidió sacar unos cuantos teléfonos también de gama alta con parte trasera de plástico como lo son así como por poner unos ejemplos el Galaxy S20 FE el Galaxy S21 en su versión normal y el Galaxy S21 FE lo cual pues no necesariamente es algo malo por ejemplo tenían el prop de que a lo mejor eran materiales más ligeros y menos propensos a romperse sin embargo pues yo si aplaudo que Samsung a partir del Galaxy S22 pues haya dejado eso un poco por detrás porque es que esta construcción en plástico en teléfonos así de caros como este no tiene mucho sentido pero como tal resumiendote el diseño de este dispositivo es básicamente un Galaxy S20 FE un poquito más grande y con ese pen y además por supuesto contamos con certificación IP68 y carga inalámbrica así que tenemos pues todo lo que tendríamos en un gama alta premium aquí pero bueno llegaremos a la pregunta final ¿vale o no vale la pena el Galaxy Note 20 en pleno 2023? pues bajo mi punto de vista si merece la pena siempre y cuando busques exclusivamente un Galaxy Note es decir que busques exclusivamente tener ese Galaxy S Pen de lo contrario hay mejores opciones como lo son el Galaxy S20 FE que es muy similar en todo pero con 120 Hz de tasa de refresco aparte de que es pues un poquito más fácil de encontrar al ser un teléfono más popular y además el Galaxy S21 FE pues también podría ser una mejor opción aunque quizá esté un poquito más caro al igual que el Galaxy S21 normal pero como tal si buscas un teléfono con S Pen pues básicamente un Samsung con S Pen con todas las funciones que eso implique que la verdad es que si tú sabes sacarle provecho a ese S Pen realmente si es una muy buena opción porque este tiene básicamente todas las últimas funciones de esa cosa y si tú estás buscando un teléfono con esa función de tener ese lapicito para productividad y para todo lo que quieras pero no te alcanza o no querías gastar tanto en los Galaxy S22 Ultra o S23 Ultra esta es una muy buena alternativa y también por si pues tampoco querías el Note 20 Ultra porque no necesitas algo tan premium pues este si es una muy buena opción y además te llevas de paso características de gama alta bastante buenas como lo son un nivel de potencia bastante decente unas cámaras muy buenas y una batería decente y una construcción pues aceptable y además IP68 y carga inalámbrica y varias actualizaciones de Samsung aunque actualmente al ser un teléfono tan viejo muy seguramente solamente le queda una pero de todos modos está completamente actualizado pero bueno no siendo más y ya habiendo dicho mis conclusiones espero que les haya gustado el video mi gente déjenme saber su opinión en los comentarios nos vemos en el próximo video familia chao